Muy buenos días, soy Julio Vaqueiro, interrumpimos su programación para informarles que Vicente Fernández, el legendario charro de Buentitán, uno de los artistas más queridos de México, ha fallecido en la ciudad de Guadalajara a los 81 años de edad. Sus millones de seguidores lloran su muerte, pero recuerdan su legado de canciones que han deleitado a generaciones enteras en México y en el resto del mundo. Vicente Fernández estaba hospitalizado en una clínica privada en la ciudad de Guadalajara, llevaba ya 129 días hospitalizado después de una caída, son cuatro meses, tuvo una caída en su rancho, sufrió lesiones en la columna cervical, estuvo en terapia intensiva durante gran parte de esos cuatro meses, salió de terapia intensiva y en este mes de diciembre regresó en un estado muy crítico a la zona de terapia intensiva y oficialmente ya se ha anunciado que hoy Vicente Fernández ha fallecido. El charro de Huentitán, usted lo sabe, mucho más que un cantante de música mexicana, un personaje, el mayor representante quizá de la cultura mexicana en los últimos tiempos. Víctor Silva está precisamente en Guadalajara, afuera de la clínica en la que Vicente Fernández estuvo durante los últimos meses. Víctor, ¿qué tienes ahí en Guadalajara? Buenos días. Buenos días, Julio, te saludo desde la clínica en donde estuvo internado por más de cuatro meses nuestro charro de Huentitán que el día de hoy partió el cielo. De acuerdo con un comunicado oficial de la familia Fernández, a las 6.15 de la mañana dejó este mundo para iluminar el cielo, para llenar el cielo con sus canciones. Don Vicente Fernández Gómez, le sobreviven tres hijos y su viuda que han estado desde muy temprano aquí en el hospital, se les vio, se le pudo ver a la viuda que estuvo por aquí. También dicen que acudió un padre a darle la última unción de los enfermos la noche de ayer. Estuvieron también desfilando sus nietas Camila Fernández, América Fernández, Alejandro Fernández Jr., Vicente Fernández Jr. y Gerardo Fernández, sus hijos. Ellos todos estuvieron aquí la noche de ayer. Tal y como él quería, murió el día de la Virgen de Guadalupe. Don Vicente Fernández se nos fue un 12 de diciembre, el día de la Virgen Morena. Y nosotros pues estamos aquí en donde ya se han congregado diferentes medios de comunicación. Ya hay muchos medios de comunicación aquí sobre la avenida. Pasan y le gritan a Don Vicente Fernández mensajes de aliento. Le gritan que lo quieren, que lo van a extrañar. Pasan la gente en sus carros y le pitan. Mientras tanto, nos han informado que los servicios funerarios serán en el rancho los tres potrillos que se encuentran muy cerca aquí en el estado de Guadalajara y que serán a través de una funeraria que se llama Galloso, que llevará todo el servicio funerario. Después de ahí, su cuerpo será inhumado. Sin embargo, no sabemos todavía si será con acceso al público.